Novedades en la búsqueda de Loan. Encontraron la otra zapatilla. Señoras y señores, Amplía Federico encontraron la otra zapatilla. Dale, Fede, dale. Dale, dale. Ponchame a Fede que está mirando. Me están diciendo, resta la información oficial, pero me están diciendo que habría aparecido la otra zapatilla de Loan en un allanamiento que está vinculado con el tío. Sí. Con el tío. En un allanamiento. Exactamente. La zapatilla está arriba de una heladera. De la casa del tío. De Antonio. Exactamente. El tema es que nosotros tenemos... Uy, Dios mío. Encontraron la otra zapatilla de Loan en la casa del tío. Sí. Para mí la otra información que tenemos es igual de pesada. A ver. No, todavía no estamos terminando de chequear algo. Bueno, pará, pará, pará. Pero esta información es más que pesada. Bueno, es la otra me parece que... La zapatilla en el allanamiento, en la casa del tío. Es una mala noticia. Es una mala noticia. Indudablemente el tío está involucrado porque... ¿Se acuerdan que aparece sin ropa dos horas después? Entonces, de alguna manera la zapatilla de Loan llegó a la casa de Antonio. Antonio Benítez es sin dudas o sería sin dudas el entregador de Loan. Librada, apareció otra zapatilla de Loan en la casa del tío detenido. O sea, ¿me explico? Para que le transmitas también a tu familia. Encontraron el otro... Era ahora, Diego, el allanamiento. Ahora lo encontraron. Era ahora. Ahora, lo acaban de encontrar. Y está la foto. Sí. ¿Lo confirmaron? ¿Lo confirmaron ya? Sí, lo acaban de confirmar. Lo acaban de confirmar, estamos recibiendo la información. En la casa de Antonio, arriba de la heladera, apareció la otra zapatilla de Loan. Lo cual para mí es una pésima noticia. Porque acá sí ya estamos hablando de lo que uno parece... Se confirmaría, Diego. Bueno, sí, sí, de un potencial todavía todo. ¿Qué? La zapatilla. Está la información oficial. Paremos un poco. Claro, que realmente... A ver, está la foto, está la imagen de la heladera con la zapatilla, una sola zapatilla apoyada arriba. Resta la pericia para entender si es el par de la zapatilla que se encontró en el monte. Nosotros ya tenemos un botín. Respetemos la comparación. Claro, hay que compararlas, pero me parece que eso va a ser en los próximos instantes, Fede. Porque es muy sencillo de comparar. Está la foto de una y la foto de la otra. Si bien la otra está embarrada, es muy sencillo de determinar si realmente en la casa de Antonio Benítez, sobre Ruta 123, en una casa muy precaria, arriba de la heladera, está la zapatilla que faltaba del nene desaparecido. Bueno, bueno. Y confirmamos también que él estuvo en su casa entre la desaparición y el momento en el que queda detenido. Ese es otro dato que podemos confirmar, porque recién lo contaba la tía también, que ella misma lo vio con sus propios ojos. A ver, me está volviendo, loco. Lo acaba de... O sea, no, loco, estoy confirmando yo. A ver, chicos. Esto es un allanamiento en el momento. ¿Sería la otra zapatilla? ¿Le gusta más? ¿Sería la otra zapatilla? Es un zapato. Hay que corroborar si se trata del par de los botines. ¿Queda claro? Eso va a llegar en los próximos minutos. Ahora, ¿qué hace esta zapatilla ahí? Están hablando de otra cosa. ¿Qué hace la zapatilla ahí? Si no tenía, por mal que sea otro zapato de Loan. No tiene hijos, ¿no? No, pero aparte no tenía relación, Antonio, con Loan. Por eso. De golpe aparece una zapatilla en la casa que puede ser de Loan. Que puede ser de Loan. Llama la atención si realmente la información que dicen ustedes arriba de la heladera, una zapatilla. Quique Ortiz va a estar en un minuto. Quique Ortiz va a estar en el allanamiento. En un minuto Quique Ortiz va a estar en el allanamiento. Esto es tremendo. Se va a confirmar en minutos. Esto es ahora. Ahora. 19, pará. 19 y 34. Ahora. Insisto. Lo vamos a confirmar en unos minutos. Fede me dice que hay más. Sí. La segunda parte para mí es tan preocupante como la primera. Bueno, pero muy preocupante. ¿Querés que nos tomemos un minuto? Tengo un consejo. Chequealo, por favor. Estamos trabajando con la información en vivo. Avísenme cuando lo tengo aquí, que es la otra posta. En el allanamiento, en la casa de Antonio es. El allanamiento es en la casa de Antonio. ¿Necesitas vender oro o alajas? En joyería Malena pesan tus joyas. Adelante tuyo. Gracias.